Buenos días, estoy aquí con mis ofertas favoritas que empiezan el día de hoy en Stopping Shop y empiezan los días domingos en las demás tiendas y farmacias. Como siempre, les recuerdo de mi link de referencia de iBora, la B pequeña, 9WPG. Si usted es nuevo o nueva en iBora y quiere ser parte de mi equipo, trabajo durísimo comprando. Así que aquí está mi link de referencia. Este fin de semana esperamos tres inserts de cupones. Viene un SmartSource, viene un Procter & Gamble y viene un Redblum. Así que a comprar sus periódicos, supuestamente vienen muy buenos cupones en el Procter & Gamble, pero depende del estado donde usted vive, el periódico que usted tome y pues uno nunca sabe qué cupones va a recibir o no. Yo, por ejemplo, jamás recibo los cupones de Tide a menos que los consiga en Coupons.com. Todas las tiendas tienen cupones o rebajas, mejor dicho, del día de San Valentín. También posiblemente estén a un 90%, así que no se olvide de chequear su tienda. La goma de máscara de Sonic, yo les había contado que yo la tomé gratis hace varias semanas en Rite Aid. Este es el link, se llama www.sonic.com, diagonal save, y usted va a dar su información. Y ellos le envían a casa un cupón, tarda más o menos de una semana a dos y es totalmente gratis. Posiblemente tengamos ofertas de Saving Star, hay que ver, dijo un ciego. No los abremos hasta el día domingo, que es generalmente donde salen. Para Stopping Shop hay un nuevo cupón digital, de hecho hay un millón de cupones digitales. Usted tiene que ir a su cuenta y verlos y tomarlos, asegúrense de hacer clic para que se carguen a su cuenta. Tenemos el cupón de 10 en 100 o más, que no creo que lo active yo nunca de los nunca, pues nunca llego a 100. Hay productos del Procter & Gamble, gaste 15, le ahorramos 5. Tenemos todavía los cupones que expiran hasta el día de mañana, pero si nos esperamos hasta el domingo puede hacer una mejor oferta. Los cereales de Kellogg's están a 1.88 y la página de Kellogg's Family Rewards Program tiene un cupón de 40 centavos, así que después del cupón usted pagaría 1.8. No me agrada demasiado el precio, pero pueden salir ofertas que hacen el producto barato o gratis, así que me esperaré. La pasta de varilla está, o la salsa mejor dicho, está a 2 dólares. Tenemos este cupón de 75 centavos en coupons.com y la semana pasada Stopping Shop sacó un cupón digital de 75 centavos, así que sería gratis con 25 centavos de Money Maker o ganancia. Las rasuradoras de Big Soleil van a estar a 5.99. Tenemos el cupón de 3 dólares en coupons.com y tenemos un cupón digital de 3 dólares. Si este producto cualifica sería gratis con un centavo de Money Maker o ganancia. La caja de productos de incontinencia de Poise, no sé el precio, pero el día de hoy salió un cupón digital de 2 dólares y dentro de la caja tenemos un cupón de 4 dólares, así que es posiblemente un freebie. En mi tienda suelen estar de 5.99 a 7.25, así que tengo que chequear. Los productos de Haggis van a estar ciertos pañales que están advertidos en la circular a 8.99. Tenemos un cupón digital que salió el día de hoy de 2 dólares y tenemos este cupón de coupons.com de 3 dólares. La razón por la que les digo es porque hay otros productos más baratos que están como a 6.99 y tenemos varios cupones digitales. Yo nunca les puedo decir o este se va a descontar el día de hoy o no, pero es una posibilidad. Eso pasó en ShopRite y me salieron los pañales gratis, así que tal vez lo intente. Yo voy a ser el conejillo de indias y si es que lo encuentro gratis, pues ya les contaré. Si es que no lo encuentro gratis, también les contaré. Para CVS tenemos el producto de Got2B, va a estar a 4.99 y nos regresan 2 dólares en un extra care packs. Tenemos este cupón de 2 dólares disponible en coupons.com. Tenemos un rebate de 2 dólares de Saving Star, así que sería gratis con 1.1 de Moneymaker o ganancia después del extra care packs. Los productos de Chic, gaste 20, le damos 10 dólares. Es una mejor oferta que la semana pasada. Y tenemos el cupón de 4 dólares, salió febrero 12. Ya está bastante arrugado mi pobre cupón, pero allí vamos. Physician Formula gaste 12, le damos 8 dólares en extra care packs. Ya lo sé de memoria que ustedes nunca encuentran los peelings, pero eso no quita que usted pueda encontrar tal vez algún rebate o algún cupón de la cajita roja que le permita comprar esos productos a un bajo precio. Los productos de Hershey's van a estar a 99 centavos y la cajita roja nos va a dar 74 centavos, así que sería un costo de 24 centavos. Los productos de Revlon, gaste 12, le damos 4 dólares en extra care packs, un límite de 6 veces. Y si usted todavía tiene este cupón de 3 dólares en Coupons.com, de hecho, algunos de ellos expiran febrero 27 y algunos febrero 26, así que a utilizarlos sería una buena oferta. Los jaboncitos de Don están a 99 centavos. Supuestamente el Procter & Gamble nos va a traer un cupón de 25 centavos, haciendo los 74 centavos. No creo que lo reciba, pero es muy probable que ese cupón salga en Coupons.com. Los Febris, gaste 10, le damos 3 dólares en extra care packs. Vienen cupones en el Procter & Gamble. No sé si sea una buena oferta, si viene ese, compre uno, llévese uno gratis, puede ser genial. Los Nexus, gaste 20, le damos 10 dólares en extra care packs. A mí me encanta esa oferta porque, aunque es caro, me da un saltito al club de belleza. Para Ride Aid tenemos nuevamente los productos de Don, compre uno, llévese uno gratis, suelen estar a 9.99 y dentro de las cajitas hay un cupón de 5 dólares, haciéndolos gratis. Usted puede utilizar un cupón por el producto gratis, pero el truco es presentar el cupón primero y al último su tarjeta. Si usted presenta su tarjeta primero, no va a funcionar. Varios productos, gaste 30 en productos del Procter & Gamble, le damos 10 dólares. La Gillette es una buena oferta, pues supuestamente viene un cupón de 7 dólares. Yo recibí esto en ShopRite de 8 dólares y estaba que saltaba de alegría hasta que leí que tengo que tomar la rasuradora y el refill. Así que no va a funcionar, pero si usted tiene algún cupón parecido, puede ser una buena oferta. También vienen productos de Always, es un deal o una oferta del mes, gaste 22, le damos 7 y aparentemente vienen cupones de 3 dólares este fin de semana. Como siempre no tengo algo definido. También vi que los productos de Charming van a estar parte de esa oferta y teníamos este en coupons.com. Y yo tengo un cupón de gaste 10, le damos 2 dólares para papel toalla o papel higiénico o eso. Así que tengo que trabajar en eso. ShopRite tiene los productos de General Mills a 1.79, usted va a tomar 2 porque hay un cupón digital de 1 dólar y hay un cupón de 75 centavos en la página de www.tablespoon.com.com. Así que sería gratis con 42 centavos de Moneymaker o ganancia. Me encantó encontrar esa página, pues usualmente solía ir a bettycrocker.com. Los mac and cheese de Annie's van a estar a 1 dólar y la página de Annie's.com tiene un cupón de 50 centavos, le va a dirigir a smartsource.com. Siempre es un problema con esa página, desde casa jamás puedo imprimirlo, pero en la escuela sí puedo. Así que es un problema, la verdad, es algo que no he logrado descubrir el truco. Estos Crunch Masters van a estar a 1.99, usted va a tomar 2. La página de crunchmaster.com le da un cupón de 1 dólar, pero usted tiene que ir y aceptar y esto y poner su información. Tenemos un rebate de 1.50 de iBora, tenemos un cupón digital de 1 en 2 productos, sería gratis con 1 con 2 de Moneymaker o ganancia. El panecillo de progreso va a estar a 1 dólar, tenemos el cupón de 75 centavos, que es un cupón digital. Tenemos un rebate de iBora, así que sería gratis con 25 centavos de Moneymaker o ganancia. Y un mejor Moneymaker si usted todavía tiene este cupón de 75 centavos en 1, es un super precio. Los productos de Preparation Age van a estar a 2.79, tenemos un cupón de, o un rebate de Saving Start de 1 dólar, tenemos un cupón digital de 1 dólar. Tenemos un cupón de 3 dólares en la página de PreparationAge.com, haciéndolo gratis con 2.21 de Moneymaker o ganancia. Los Quorn Meat Free Patties van a estar a 3.49, tenemos un cupón a la página de Quorn.USA de 1.25, todavía no lo imprimo. Tenemos un rebate de la aplicación Checkout51, así que sería gratis con 26 centavos de Moneymaker o ganancia. Los Bush Beans están a 1 dólar y tenemos el cupón de 75 centavos, que salió enero 29, no sé a dónde se escapó el mío. La registradora le va a ajustar el precio, así que sería gratis solamente. Para Big Y, y esto es parte de mi memoria, porque ellos me envían la circular de ellos, pero vi que las papas de 5 libras van a estar a 99 centavos. Los Macaroni & Cheese de Annie's a 1 dólar y tenemos otra vez el cupón de 50 centavos en la página de Annie's.com, sería gratis. Les cuento que mi CVS jamás me envía cupones, pero ahora se lucieron y me enviaron un cupón de 20% que expira marzo 5. No sé de qué dependa, también hay cupones de Dove que puedo combinar con cupones manufactureros. Hay este cupón en cupons.com de Dove, supongo que también sale este domingo, pero tenemos varios cupones digitales en Stop & Shop, en ShopRite y hay una oferta en CVS. Este producto de Tickerful, está un cupón en la página de Tickerful.com, hay 1 dólar y tenemos 1 dólar de Movisave. Parece que van a ser a 99 centavos en ShopRite. Vaselina, tenemos un rebate de Ibora, tenemos el cupón de Enero 29, supongo que vienen más en el Red Plum de Febrero 26, así que puede ser una buena oferta. No me he olvidado de los Glade, tienen ahora mismo una Catalina, ya les contaré cuándo haga. Hay varios productos en Stop & Shop para los cuales tenemos cupón digital y cupón manufacturero. Un ejemplo de eso son los Kellows, no se olviden de que esto ya fue un freebie con el cupón digital y con el cupón de Coupons.com, el Playtex. Y por último, les quiero contar que vienen en CVS, compré dos productos de L'Oreal, le damos 10 dólares. Así que Dios mediante, los veo el domingo, que tengan un lindo fin de semana.